Gracias, Lucho. Como comunidad inmigrante, los representantes estamos trabajando mano a mano, codo a codo con las organizaciones. Ya lo han visto ustedes, el Departamento de Policía, la Ciudad de West Valley, el alcalde, Comunidades Unidas, ACLU, y otras más, los consulados, México, Perú, y todas las que se necesiten porque ustedes se lo merecen. Vamos a pasar al, invito antes de eso a Mark, por favor, Sam. ¿Rinaldo? ¿Please? ¿No? ¿No? Ok, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas relacionadas con los temas que se han hablado. Todas las preguntas que quieran, a la policía, al consulado, etc. A Esperanza Granado, etc. Si hay cuestiones de carácter legal, muy personal y privadas, hay una abogada, Kimberly que está atrás, que pueda enterarnos. Nosotros no queremos enterarnos. En esta parte no vamos a hablar acerca de, yo opino que la ley y que vamos a cambiarla así y que yo me voy a crucificar, nada de eso. Porque están impedidos las personas que se encuentran aquí, participar en este tipo de eventos. En la segunda parte, ahí sí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta a usted, señor? Mi pregunta es para la oficial de policía. Va a tener mucho trabajo, oficial. En cuanto a si se debe reportar también, en caso de violencia doméstica, se incluye violencia verbal. Nuestro departamento toma ese tipo de reportes y nosotros los clasificamos como violencia doméstica, pero verbal. Es una forma que el departamento policía que los oficiales en ese tipo de casos... Cuando nosotros vamos y hacemos investigaciones, hay dos tipos de maneras de continuar la investigación. Lo que nosotros llamamos un reporte corto y un reporte largo. En el reporte corto es simplemente básica información, bien corto, especificando lo que pasa con un sinopsis bien chiquito. En un reporte largo nosotros hacemos una investigación más grande. Ponemos todas las personas que están envueltas, la situación, detalles, fotos, papeles, documentos, y todo lo que haya que informar. De esa manera nuestro departamento de policía hace que, a pesar de que la violencia verbal puede determinar el ser criminal, pero normalmente no hay un cargo criminal por eso, nosotros tomamos eso bastante serio y lo queremos documentar bien. Y para que esté bien documentado, ese tiene que ser un reporte largo. Entonces se reporta como una violencia doméstica, pero verbal, pero no lleva a cargos asociados por eso. Pero de alguna manera hay veces que la violencia verbal puede determinar y desenvolver en un cargo criminal. Lo que vendría a llamarse también oficial una cadena de eventos. Un evento desarrolla otro y al final se hace un tremendo problema. ¿Alguna otra pregunta? A mí me platicó un amigo que le fue a buscar a su casa pensando que él era otra persona. Y él dijo y se identificó que él no era esa persona, pero la persona que lo fue a buscar cuando le dio su identificación, que la única persona que le dio su identificación de manejar, lo vio el oficial y le dijo ok, tú también eres ilegal, así que tú también tienes que salir de tu casa. Esa persona no sabía que eso no puede hacer, ¿verdad? Pero él salió inocente y se lo llevaron. Él está deportado ya. ¿Qué se puede hacer en esa situación? ¿Alguno de los paneles tiene la respuesta? La pregunta fue la oficial. ¿Quién es usted? ¿Quién es la respuesta para él? Yo tengo mucho la solución de Carlos. A él no tengo los detalles, no le podría decir, eso no es nuestro trabajo. Nosotros no nos envolvemos en ese tipo de cosas. No, no diferencia la investigación nuestra. Nuestras investigaciones no están basadas en la persona que está legal o legal. Eso no hace una diferencia. Ahora, ¿por qué esa persona la terminaron arrestando? Es por lo que nosotros la terminaron arrestando. ¿Esto no tiene problemas legales? ¿Por qué era legal? No. ¿Pero por qué estaba cerca? ¿Está, no? ¿Confundieron su domicilio con la persona que estaba cerca? El hecho de que le hayan confundido a domicilio y el hecho de que esa persona haya proveído esa información para la oficial y para la que estaba ilegal, igualmente no le... al oficial en este momento, el hecho de que estaba trabajando con una persona y si no hay cargos, no tiene que hacer ninguna diferencia? O sea, en un momento dado, si hay una confusión, se deja, digamos, de bajar a la oficina que está diciendo, ¿no puede ser de la oficina que yo hago? Como le respondí anteriormente, esa situación no tendría que pasar. Si pasa y ahí el oficial le está dando una orden, le puede preguntar a la oficina, ¿esto es una orden o me está dando un consejo? Si el oficial le está dando una orden, cumple la orden que el oficial está hablando y después consiga hablar con el supervisador y después puede hacer, conseguir un abogado y el oficial tendrá que responder con la decisión que cometió. Otra cosa que yo, en otra información de la que hemos venido aquí al centro cívico, un abogado nos dijo, si un oficial llega a un cáncer y les dice, salga de su casa, usted tiene el derecho de no salir de su casa ni él de entrar si usted no lo autoriza. Entonces, en ese caso yo podría decir, ¿no quiero salir? Señor, lo entiendo. El problema con eso es que si el oficial está dando una orden, mi punto de vista es que para que nosotros demos una orden a alguien tiene que haber una ley que nos deje cometer el derecho de dar esa orden. Y por eso le digo, hay veces, muchas veces la gente pasa la noticia de una a otra y se termina distorsionando un poquito. No tengo los detalles, no es lo que nosotros hacemos. Cuando hacemos investigaciones, el hecho de que una persona esté legal o ilegal, especialmente al principio una investigación no hace ninguna. Gracias, oficial. Ya sé que hay dos, el doctor, el abogado Marc Álvarez tiene que contestar también, el amigo de Consulado de México. Pero, espérense un ratito, vamos a contestar eso. A ver, se me está yendo la idea. En principio, cuando llega la policía, tiene que tener, si no hay, solamente la policía podría entrar en su domicilio, se llama allanar el domicilio, si sabe o ve que hay un flagrante delito. Flagrante delito quiere decir que se está cometiendo un delito. Por ejemplo, se está matando a alguien. La policía no va a decir, ¿puede entrar a su casa? No, se va a meter, ¿ok? Esa es una situación. En lo que acabamos, su pregunta, y lo que ha dicho el oficial, él ha mencionado en otras palabras, no debería haber sucedido ese caso. Creo que la respuesta lo tienen desde el punto de vista legal, porque hay derechos de esa persona. Es una confusión. No es. Voy a hacer el primero al doctor, al abogado, que va a ir a decir como doctora, a los abogados. Vamos. Al abogado más gana y luego a la... Aquí, aquí para los abogados hay otras etiquetas, no todos buenas. Pero respondiendo a la pregunta, si la policía tiene un orden de canteo, sí puede entrar a la casa, pero la persona en la casa tiene el derecho de pedir ese orden de canteo. Y, de hecho, voy a recomendar con ACLU Esperanza Granados, esa abogada también trabaja en ACLU, la Unión Americana de Libertades Divinas. Esta tarjeta está muy bien. De hecho, yo recomendaría a cada persona sacar una tarjeta de allí. que explica los derechos de una persona en su propia casa. Pero puede pedir... Puede ver la orden de canteo antes de abrir la puerta. Dicho eso, tú has mencionado un incidente que ocurre con demasiada frecuencia. Y es legal. No es ilegal para incluso un policía decir, estoy buscando a tal sitio, a tal persona. Estoy buscando a Juana López. Cuando en verdad está buscando a otra persona. Y eso es un... Yo le doy un aviso, pero es una táctica que a veces utiliza. Estoy buscando a Juana López. Cuando ella sabe perfectamente que Juana López no vivía allí, están buscando a otra persona. Pero después, dedicar a la... Y eso no... No estoy ocupando a la policía de West Valley, pero eso sí ha ocurrido con los ejércitos de inmigración. Después de entrar a la casa, empiezan a preguntar a los otros por los documentos. Tienes el derecho de guardar silencio. No tiene... Yo no estaba aquí, pero un policía antes ha dicho, no tienes el derecho de mentir. Eso es cierto. Nadie debería mentir. Pero guardar silencio no equivale a mentir. Y bajo la quinta enmienda de la Constitución, nadie tiene que dar una prueba que se puede usar en su contra. Por eso, si una persona empieza a preguntar acerca de su estatus migratorio, es un error mentir, pero es acertado guardar silencio. Por eso, responde básicamente a tu pregunta, puedes pedir la orden antes de dejar entrar a la policía. Y segundo, si dicen que están buscando a otra persona, no puedes 100% confiar en eso, sobre todo si es ICE, si es un agente de inmigración. En otras palabras, puede haber sucedido que fue una treta, un engaño. En realidad estaban buscando a la persona, pero estaban preguntando por otra. Cada caso es independiente. No podemos decir que todos los casos se van a comportar así. La cosa es que yo quiero estar uno no sabe si me va a pasar, pero yo quiero estar preparado. También para aclarar un poco este punto, lo primero que se tiene que verificar es saber si es del departamento de policía o si es de ICE. Porque las autoridades de inmigración y aguanas, ellos sí pueden indagar sobre la situación migratoria de las personas. No, como ya dijeron los policías, ellos no tienen la facultad, no es su trabajo preguntarle si tienen papeles o no cuando van a buscar a alguien. sin embargo, los de ICE, ellos sí tienen esa facultad. Y como dice el marco, ellos pueden, ustedes, pueden apegarse a la quinta enmienda y no declarar, no declarar nada. Y la otra cosa que es importante es no mentir. Es peor mentir que quedarse callado. Gracias. Entonces ya estamos viendo, no son los policías, los malos de la película. Gracias. Sorry to pick on you guys speaking English with your mind. I was just wondering, what is the police department of West Valley doing about the language barrier? Because as you said, if someone reaches behind them or for something and they don't understand you, they're just going to keep doing it. Then there's going to be issues. Not only that, the citations that you give the tickets, they're in English. People are signing things that they don't even understand what they're signing, so I would like to know what the police department is doing about that. One of the things we try to do, we have several officers that are bilingual, not just in Spanish, we have officers that speak Tongan, officers that speak Laotian, Croatian. Typically, when we're making arrests like that, we try to get an officer over there that will actually speak the language and try to interpret for them. The other option that we use quite frequently is we have what's called a language line. We call the phone number and we do translation over the phone so that these things can be explained to the individual as far as why they're being arrested, how they should handle the citation, how they can take care of that. Well, I'm talking about the moment that you pull them over, sometimes they say, put your hand on the wheel. What if they don't understand put your hand on the wheel or put your hand out the window and they don't understand what you're talking about? Yeah, and we do run into that where we don't necessarily have an officer that's bilingual there to be able to communicate with them. We do the best we can at that point. Typically, the officers will recognize that, hey, this individual doesn't necessarily speak English and is not necessarily understanding my commands. And depending on the situation, whether it's what we call a high-profile stop or just a regular traffic stop, it will depend on how the officer handles it from there. A regular traffic stop, if you're speaking to an individual where you realize that, hey, this individual isn't really understanding what I'm saying to them. Most of the time, they'll call for either a Spanish-speaking officer or an Asian-speaking officer to come over and help them. If there's not one available, then we'll get on the full-of-language line and conduct the traffic stop through that. What about the citations? Because I was always told never sign anything that you don't understand. Right. And that's one of the things we try and do is have them explain that to them, the citation, as far as what they're signing, and why they're signing it, and what they need to do to take care of it. Typically, if it's a traffic citation, it's not an omission to guilt it. All it is is to promise to appear on that and take care of it within a certain time frame. And those are the things that we haven't explained to them over language line. So, and you're right, it is a difficult barrier for us to try and get it through because we don't want any type of miscommunication. We want the individual to understand what's happening, what they're supposed to do, what their options are for those things. Thank you. Thank you. What do you mean? Hello. Mi nombre es Jaime y mi pregunta es ¿qué se puede hacer para que no fuera el alumno de los injustificadamente? Hoy me pararon tres veces por no traer la aseguranza y yo traigo mi aseguranza. La tercera vez me llevaron al corte, y dije al abogado porque me traen aquí y yo traigo mi aseguranza y yo traigo mi aseguranza. Y yo traigo mi aseguranza. Esa es mi pregunta. Ok, gracias. Estuvo desde temprano, ¿no? Escuchó al oficial. Uno de los mensajes fue que debemos tener la aseguranza siempre. Por eso la citaron alguna vez, pero... La segunda pregunta ahora sí. Sí, por esa parte sí ahora le paso a la oficina. Gracias. Es lo que usted está explicando algo que pasa normalmente. Pepe correctamente le dijo cómo son las cosas, pero lo que pasa a veces con algunas compañías de seguro es que la persona va y paga, saca el seguro, pero ellos después no terminan reportándole al Estado. Nosotros, la información que sacamos de la computadora es la base de datos del Estado. Y si el Estado no tiene la información que no le prohibió la compañía de seguros, entonces va a aparecer el vehículo como sin aseguranza y nosotros vamos a efectuar el traffic stop. Por eso le recomiendo si eso ya le pasó tres veces, a veces hay diferentes otros problemas. Cada situación es diferente y eso es difícil de explicar. Por eso cuando usted se está explicando acerca de este tema, en cada situación es diferente cuando se va pasando la información. Puede ser en su caso. Puede haber varios motivos. La compañía de seguros no está respondiendo con el Estado. La placa, si usted recién acaba de sacar una placa y le tarda un tiempo en aparecer la información en la computadora y transferirla, a veces la información puede estar mala en la computadora. Entonces, si usted está teniendo un problema de eso, le recomiendo que contacte a su compañía de seguros y que contacte al Estado, al departamento de vehículos y preguntarle por qué su vehículo está apareciendo sin seguros. Y muchas veces lo que pasa lo van a hacer ir a la oficina, llevan un comprobante y ellos lo pueden encorzar en la computadora. Si ese es el caso, es probable que el problema esté en el departamento de motores de vehículos. contáctelos a ellos y preséntenle la 2.5 que tiene y eso tendría que resolver el problema. Yo quisiera agregar aquí a oficial como respuesta complementaria o suplementaria que nosotros los que sacamos seguros acudamos, con eso no estoy discriminando a las empresas, ¿ok? no tiene nada que ver. Pero yo escucho a diario diferentes radios que hay compañías de seguros de cargo que le dicen vengan a nosotros, les ayudamos con su seguro, no interesa su documento, así no tenga licencia de conducir, se lo damos de todas maneras y también le ayudamos a sacar su nuevo Privilege Card. Eso, seamos un poquito más ¿cómo se dice? más lógicos, algo está sucio, algo está mal. Entonces, tomemos el seguro por una compañía reputable, o sea, bueno, ¿ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Acerca de eso? No, no estamos todavía en eso. Pero si hay alguna pregunta sobre el tema, ¿sí? Sobre lo que ellos han preguntado. Sí. Acérquese, amigo, porque... Sobre los temas del cargo, la polarización, solo quería saber si, porque en otros estados se permite un cierto grado de polarización del género frente. ¿Aquí tiene que ser completamente claro o hay un cierto... No, la polarización del vehículo en el estado de Utah depende del estado y está correcta esa información. Acá en el estado de Utah las ventanas del vehículo que estén atrás del que maneja, digamos, están en el conductor de la ventana esa para atrás puede tener cualquier transparencia. Puede ser completamente cubierto. No es en contra de la ley. Ahora, la ventana que maneja, la ventana del acompañante de adelante tiene una regulamentación acerca del nivel de cuánto oscuro pueden estar. y el vidrio de adelante ese no puede tener absolutamente nada. Una o un par de preguntas más para pasar a la parte final. ¿Qué tan cierto es que los policías tienen que cubrir una cuota de minutos al mes y bueno, hacen sus tickets que al final de cuentas llegan después y uno los arregla. Pero el problema es que crean muchos problemas a la persona. ¿Pero vueltas con fuego? Señora, le entiendo el molestar que recibe una situación crea. Y ahí volvemos a lo mismo. Muchas veces las personas reciben una simple multa chiquitita, se olvidan de pagarla y se termina convirtiendo en un pedido de captura y después tienen un problema. Pero no. Y esto lo voy a dejar bien claro. No. El departamento de policía no tiene cuotas acerca de cuántas citaciones tenemos que escribir. Ningún departamento. Nosotros en nuestro departamento de policía tenemos diferentes secciones. La sección de patrol, que están ahí en la calle patrullando. Está la sección de tráfico, la sección de narcóticos, la sección de community, la sección de detectives. Tenemos un montón de diferentes secciones y ninguna sección tiene una cierta cantidad que se tiene que escribir al día o al mes. Eso es en contra de la ley de los no pueden obligar a nosotros en la investigación. Antes de marcar, déjeme decirle, yo entiendo lo que usted dice, oficial, libertinés, lo que ocurre, yo vengo de Perú. En mi país y en algunos países de Latinoamérica, la policía, sobre todo la de tránsito, sí tiene una cuota. Pero recordemos, nosotros que tenemos que aprender de esta cultura. Muchas veces el problema es que esos conceptos o esas vivencias que hemos tenido ahí, venimos y seguimos con ese pensamiento de la policía o de las autoridades. No necesariamente o no es así aquí. Tenemos que cambiar. ¿Ok? Yo quería alabar a la policía para esto. Muy a menudo ponen puntos de chequeo para evitar el delito de conducir bajo influencia. Están vigilando por nuestra seguridad. Pero yo tengo una pregunta para la policía también y es esto. A veces en los días festivos y aparte en las vacaciones como en verano hay más vigilancia en la carretera. Pero es quizás porque más personas están produciendo. Y quiero la pregunta es, reconozco que a veces la policía anuncia los puntos de chequeo que están muy bien. Pero aparte de eso la incidencia de quizás más multas quizás ocurre porque es verano o porque es día festivo. ¿Eso dinero hay que verano? Eso no hace ninguna diferencia. Lo que sí en días festivos normalmente nosotros tenemos ranks del gobierno federal que nos ofrecen dinero para pagarle horas extras a oficiales para hacer enforcamiento del tráfico. Entonces en días así nosotros vamos a tener más policiales afuera que únicamente van a estar dedicados a tráfico entonces van a estar ahí buscando violaciones y ese tipo de cosas pero eso no significa que ellos tienen una cuota o tienen que responder con tantas situaciones no es cierto lo que sí en días festivos o en ocasiones especiales van a estar afuera y es muy probable que sean más oficiales que el de costumbre y va a haber oficiales ahí afuera que no están únicamente buscando violaciones de tráfico que no van a hacer otro de costumbre buena pregunta excelente respuesta la pregunta final ¿alguien? ok señores vamos a pasar ahora a la segunda parte gracias por haber estado aquí en la segunda parte como ya lo hemos anunciado vamos a tocar de repente algunos temas de carácter político que entiendo no pueden ustedes o sus organizaciones estar participando le agradecemos infinitamente a cada uno de ustedes al consulado de México al consulado de Perú a mí a primero a la libertad de México al presidente Taylor al presidente Taylor thank you very much to be here thank you a la oficial Franco Albertini usted y su departamento son amigos de nuestra comunidad vamos a trabajar con ustedes cada vez más vente con ellos díganos cómo podemos colaborar y debo decirles antes que hay una próxima reunión organizada por Latino Community Center esta es una persona muy conocida por nosotros Kike Cornejo es un festival internacional de verano y feria educativa 2011 y aquí entiendo que va a participar también la policía el departamento de policía de Guaypal uno de los temas es prevención del crimen y seguridad pública y también salud además en ese evento hay divertimento música no sé si baile comida etcétera etcétera y va a ser el día es déjeme ver sábado 16 de julio a las 12 del día de 12 a 7 de la noche y esto está en el déjeme corregir el local Utah Cultural Cultural Celebration Center eso está en la 1355 West 3100 Sur en West Valley City no se olviden de ir aparte de divertirse van a recibir mayor información gracias gracias esperanza granados un aplauso para todos ellos sobre la licencia de conducir hay este boletín redactado ha sido revisada por lo hice para todos ustedes y también para los medios que quieran acusarlo lo ha revisado la doctora esperanza granados he hecho mi homework he ido al DCI también al DMV aquí está escrito los procedimientos todo lo que necesitan hacer para obtener su Privilege Card solamente recordándole una cosa porque estuve en un programa radial hay muchas preguntas mire yo estuve hace 6 años me detuvieron pero no estoy seguro si tienen dudas vayan al DCI y antes de sacar su huella digital es para el Privilege Card si tienen esa duda grande pidan su reporte criminal creo que cuesta entre 12 a 15 dólares ojo ok reporte estamos estamos sintonizados la pidan ese reporte criminal y ustedes se van a dar cuenta si están o no en peligro si están en peligro por favor no saquen ese conducir pero tampoco manejen una persona que ha hecho esponjment pueden esas cosas salir en el DCI no BBCI Bureau of Criminal Identification se llama Oficina de Identificación Criminal según su propia carta no si uno hace un esponjment se puede borrar a nivel estatal el antecedente y por eso no debería salir pero como el jefe ha indicado esta es la solicitud cuesta 15 dólares sacar su propio historial de esa oficina si uno por ciento tiene una duda si vale la pena vale la pena para no tener la incertidumbre de dar las cuellas digitales y salir con la sorpresa pero si respondiendo directamente a la pregunta si un esponjment vale en la oficina de Identificación Criminal se debería borrar de esa oficina ese antecedente pero ojo solo se puede borrar algunos tipos de delitos gracias Marco bien ahora vamos a pasar a la segunda parte gracias David David el consul de Perú está feliz porque alguien que no le puso un gol a cero a México no se vayan por favor que vienen cosas a la mitad gracias gracias Gracias. Los ciudadanos tienen poder para establecer ese proceso y decir que ustedes quieren llegar a ser ciudadanos, tienen que vivir aquí por 10 años y no ser criminal y cualquier cosa. Ellos pueden establecer las reglas para la naturalización bajo la Constitución. Pues durante el primer siglo de la historia de los Estados Unidos de este país fue así. Y los estados, ustedes recuerden que en aquel tiempo había solo estados en la costa oriental de la tierra norteamericana. Entonces los emigrantes en aquel tiempo venían por barco y venían a los estados en la costa. Entonces cada estado tenía sus propias leyes en cuanto a la migración. Durante el primer siglo de este país, creo que empezó en 1880 que había una ley en el Congreso del Gobierno Federal y ellos empezaron a manejar las reglas de los Estados Unidos. Y fue muy racista porque lo que pasó es que en California en aquel tiempo había un pueblo chino muy popular y había mucha gente en China en California. Ellos estaban trabajando en el creo que se llama el ferrocarril que venía de una costa a la otra y también buscar oro en aquel tiempo. Había mucha gente en China y los nativos no les gustó porque la gente china trabajaba por mucho más dinero que los nativos. Pues me imagino que esto suena un poco familiar a su situación. Entonces lo que pasó es que en aquel tiempo, en 1880 los nativos empezaron a quejarse a sus legisladores en California y ellos empezaron a leer directamente en cuanto a la gente china diciendo que la gente china no puede venir a California, no puede trabajar en negocios así. Y así fueron leyes muy racistas en cuanto a la gente china porque ellos estaban quejándose contra esa gente que estaba supuestamente robando su empleo. Pues en cuanto a algunos años después, ellos estaban quejando, ellos estaban quejando mucho y los legisladores en California estaban trabajando con el Congreso en el gobierno federal y el asunto es que luego subió al Congreso del gobierno federal y ellos empezaron por fin a pasar leyes aquí en el nivel federal. Y desde aquel tiempo hemos tenido un sistema muy complicado de leyes aquí en el gobierno federal. Pero el principio de este asunto en el gobierno federal fue muy racista y también fue contra las iglesias como yo soy formor, yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díaz. Y pues yo aprendí español en Honduras, ¿ve algunos catarachos aquí? Ah, que bien. Entonces, cuando yo era misiónero yo aprendí muchas palabras religiosas, ellos estaban predicando y no aprendí muchas palabras políticas, así que si no me explico bien, espero que me explico bien. Bueno, pues ellos pasaron leyes contra la iglesia monona también en aquel tiempo, porque mucha gente venía aquí a los Estados Unidos de Europa y por lugares así, y había leyes que estaban tratando de poner en cuanto a los chinos, los comunes y cosas así. Fue muy feo. Pues, ¿por qué les explico eso? Les explico eso porque en cuanto a la décima enmienda que dice que el gobierno federal solo puede pasar leyes con respecto a los poderes que se delegaron bajo la Constitución. Es mi posición, es mi posición y yo creo que es la posición de la Constitución, que el gobierno federal realmente no tiene poder para montar la delegación. Cada estado bajo la Constitución retiene el poder para pasar leyes así. Pues, entonces, hemos oído hablar hoy de varias leyes que la legislatura pasó el año pasado aquí en Europa. Y por mínimo dos veces yo escuché presentaciones diciendo, no, no, pues esta ley no va a pasar porque no es constitucional y un juez lo va a votar al lado y algo así. Pues, en el centro de la décima enmienda nosotros apoyamos leyes así porque Utah tiene el poder. La cosa un poco extraña aquí, si ustedes han escuchado, pues tal vez lo han leído en la revista o en las noticias, que aún los legisladores y la gente que apoyan las leyes así que Utah ha pasado para el programa de los trabajadores invitados o cualquier otra ley que hemos pasado hoy. Aún ellos piensan que el gobierno federal tiene el poder para controlar la emigración. La cosa es que estas personas que apoyan estas leyes solo se quejan porque ellos piensan que el gobierno federal que tiene este poder no lo ha usado bien, no lo ha reforzado. Ellos se están quejando porque el gobierno federal no está haciendo lo que debe. Entonces, es una posición hoy no muy popular para decir que Utah tiene poder para hacer cualquier cosa que quiere bajo la constitución. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer al enseñar la historia de la emigración aquí en los Estados Unidos, que los Estados sí retenían el poder y manejaban ese poder durante el primer siglo, hasta 1880. Y que hoy día, aunque estamos pasando leyes que la gente piensa que no es constitucional, pero quieren pasarlo porque quieren, porque se están quejando porque el gobierno federal no está haciendo su, supuestamente su trabajo con estas leyes. Nosotros apoyamos estas leyes y les quiero hacer entender que hay una posición diferente que algunos de nosotros, los gringos o cualquier persona aquí en Utah, que apoyamos y estamos trabajando con la legislatura para hacerles entender que aquí en Utah podemos manejar la emigración. Tal vez verán otras leyes en los años que vienen, en cuanto a la emigración también, si tenemos éxito, ayudar a la legislatura a entender esto. Si ustedes tienen relaciones, si ustedes conocen a sus legisladores, pueden comunicarse con ellos y ayudarles a entenderlo. Les quiero entender al final de mi mensaje, compartir un libro que se trata con esto, si ustedes saben inglés, se llama Notification, por Thomas Woods. Y Notification, la anulación, es una herramienta política que dice, bueno, yo lo he explicado como hasta ahora no he usado la palabra anulación, pues yo compartí un ejemplo, si el Congreso fuera a pasar la ley de mi vestido rosado los viernes, la anulación es cuando la legislatura en el estado dice, no, 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 el gobierno federal, ustedes no tienen el poder bajo la Constitución para pasar una ley así, así que esa ley, una ley no es realmente una ley porque no tienen poder, pero esa ley que ustedes pasaron no tiene poder aquí en este estado y nosotros podemos decir a nuestros ciudadanos, a la gente que vive aquí, que ellos pueden vestirse en lo que quieran, ok. Esa es la anulación, cuando la legislatura del estado toma una posición en composición al gobierno federal. Eso es lo que hemos hecho realmente con estas leyes de inmigración, que estamos diciendo que nosotros sí tenemos el poder de ayuda para pasar las leyes. Sí. Ahora, tengo una pregunta, está bien, esa es su opinión. El problema que está ocurriendo es que hay mucha gente que está pensando como usted, pero no le ha preguntado a los inmigrantes si eso está bien o no, ok. El problema es que se reúnen gringos a hablar de un tema que desconocen. Entonces, caso, ¿me va a decir usted que está de acuerdo con la ley esta de permiso de trabajo? Sabe que esas no son legales. De alguna forma, tratan de hablar de inmigración, ok. Ahora, si hablamos del término naturalización o inmigración, es cuestión de semántica. No me va a decir usted, mire, la ley de naturalización, porque si usted quiere puede vivir 10 años acá y no se hace norteamericano. A ver, ¿de qué vive usted, señor? ¿Come o no come? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Va a buscar trabajo? ¿Y cómo le afecta? Si usted tiene ley Verify y luego le dice, no puede permitirse acá. Entonces, entiendo su posición. Lo que debemos hacer es sentarnos y no solamente pensar dentro de la mentalidad gringa, sino con esta gente. Es lo que estamos viendo nosotros. Sutherland, Robles y todos esos, Samson, nunca le preguntaron a los miembros de la comunidad, ni siquiera a un representante. Es más, las leyes esas que han sacado son de la Cámara de Comercio americana. Dígame, el día que nuestra gente haga una huelga de no comprar nada, 10, 15, 20 días, ¿afecta o no afecta? Afecta, sí, claro. Entonces, pensemos en función de esta gente. Ok, no trato de atacarte. Está bien. Solamente sembrar. Entiendo. Tu idea es buena, pero mezclando con lo que vive nuestra gente. Claro. No, ese es un buen punto y es la fortuna. ¿No se crearía mucho caos a nivel nacional si cada estado adopta una ley de inmigración? Serían 50 leyes distintas. Claro. Y como lo que sucedió en Arizona, que otros estados adoptaron leyes anti-inmigrantes, lo que podemos esperar de algo trabajando nosotros en conjunto, como Pepe dijo, con americanos que ya saben cómo funciona esto, ¿verdad? Esto es nada más un empiezo de lo que puede ser algo muy grande. ¿Por qué? Porque podemos, básicamente, con lo que es anular leyes, ¿verdad? Todo eso de e-verify, como lo que dice este Pepe, podemos removerlo. Si hacemos para que las familias, para que los negocios, para que todo pueda aquí progresar, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Los negocios y las familias van a decir, bueno, pues en Utah puedo trabajar, allá hay trabajo, pues vamos, órale. ¿Otra cosa que va a suceder? Otros estados van a decir, bueno, pues yo quiero seguir el ejemplo de Utah. Igual como Arizona hizo su ley, ¿verdad? Tan controversial que la gente, y otros estados siguieron. Lo que esperamos es que Utah sea el ejemplo para el resto de la nación. Pero muchas gracias por ese punto. Y ese es un punto de que quiero hablar, ¿verdad? Una pregunta. ¿Dónde podemos leer lo que usted es el amor de la historia de la nación? Si después me da tu email o algo así, yo te lo puedo dar. Es un punto muy bueno, y una de las posiciones que yo quiero compartir con ustedes, bueno, que ya lo saben bien, es que mucha de la gente gringa aquí piensa que los inmigrantes, como lo explico, ellos usan nuestros recursos y realmente en total son algo negativo para nuestra comunidad. Esa es la gente gringa que lo piensa así, los inmigrantes ilegales de dinero así. Yo tomo la otra posición, yo, yo, bueno, yo, yo, bienvenidos a todos los inmigrantes digo yo, y la cosa es que mi mentalidad es que ustedes apoyen a nuestra economía, yo puedo comprar, cuando yo hice mi basement en mi casa, yo leí el trabajo a los amigos inmigrantes que no, indocumentados o como se dice, bueno, no me importa. Bueno, yo lo hice más rato, yo pude dar trabajo a ellos. Yo tengo otra mentalidad de otras personas y eso es parte de enseñar de la nación y estas leyes y la historia de la inmigración. Estamos tratando de cambiar la mentalidad de la gente total para ayudarles a entender, como dijo Samuel, para entender que podemos pasar leyes más libres. No tenemos que tener hiperify, no tenemos que pasar un montón de regulaciones diciendo que tienen que llenar estas formas y tener la decencia. Yo quiero leyes más libres, eso es la meta que tenemos nosotros bajo la Constitución para decir que en Utah podemos hacer lo que queremos. No estoy sugiriendo que si la policía viene y ustedes pueden decir, ah, pues yo escuché que la ley del Congreso no es válido porque no tienen permiso bajo la Constitución. Bueno, la policía te va a llevar a prison. No estoy diciendo que pueden escuchar lo que estoy diciendo y decir, bueno, sí, es mi opinión, yo creo que es correcto. Y estamos tratando de cambiar las leyes para que estén de acuerdo con esta Constitución porque ahora están de acuerdo con mi opinión, una posición muy mala y inconstitucional. Entonces, lo que estoy compartiendo es que hay una historia de la inmigración, hay una opinión, una posición de la Constitución que muchas personas no entienden. Lo que hacemos nosotros, como yo estoy aquí hoy, es para compartir la educación, para hacer otras personas saber llegar a estar de acuerdo con la posición que estoy compartiendo. Entiendo mucho de lo que ustedes están pasando. Yo tengo muchos amigos inmigrantes y yo estaba en Honduras por dos años. No quiero sugerir que estas cosas serían fáciles ni van a pasar en el año que viene. Solo quiero decir que estas leyes que hemos pasado, de las cuales hemos hablado hoy, en mi opinión, bajo la Constitución, si ustedes fueran a leer qué significa y cómo se trataba durante el primer siglo y en la historia de este país, que hay otras maneras de tratar a la gente inmigrante. Y es mi esperanza que en Utah podemos apoyar las leyes y los legisladores también, no Sandstrom ni tampoco Eric, que apoyen estas leyes y entienden que los inmigrantes son buenas para nuestra comunidad y que podemos ser más libres y no requerir que ustedes necesiten permiso para trabajar. Hay otras posiciones y no quiero que la gente latina, bueno, la gente con la que he hablado yo, entiende que hay esta posición aquí por la que pueden luchar y ayudar a personas a entender, saber que tal vez no es constitucional esta ley, así que podemos apoyar la ley y hacer lo que queremos. Al decir que queremos que Utah maneje la emigración, no estoy diciendo que debemos usar e-merify, ni pasar leyes muy restrictivas, ni algo así. Yo quiero que Utah maneje la situación, pero lo hacemos muy libre y, como dijo Samuel, que podemos ser un ejemplo para los demás estados y decir, no tenemos que pasar tantas leyes restrictivas, podemos ser más libres, mira nuestra economía, mira la comunidad, todos somos amigos ahora, cosas así. Entonces, al final de mi mensaje, solo quiero compartir, bueno, voy a leer muy rápido la décima enmienda para hacerles, para recordarles de que luchamos aquí en Utah. Las atribuciones que la Constitución no ha delegado a los Estados Unidos, ni prohibido a los estados, que quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Hay algunos de nosotros aquí en Utah, en mi organización y en otras también, que estamos luchando por ayudar a la legislatura en Utah para ponernos en oposición al gobierno federal en cuanto a leyes así, que nosotros creemos que no hay una autoridad constitucional para el gobierno federal. No estoy diciendo que tendremos éxito en un año ni cinco años, pero quiero que ustedes sepan que algunos de nosotros aquí estamos luchando para hacer esa meta y para hacer que las leyes aquí en Utah sean más libres para este resto como nosotros. Loe, gracias, Connor, 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 ok. Debo decirte lo siguiente, desde ya, quizás no te lo hubiera dicho. Yo te invito a ti y a tu organización a trabajar junto con nosotros, con nuestra comunidad. En este caso estamos hablando de representantes de la comunidad, pero mi mensaje va a esto. No es lo que usted quiera. Desgraciadamente, en política, y hablemos de política, y esto es verdad aquí en mi país, en todas partes del mundo, no es lo que el político quiere, lo que el político puede, ok. Porque si no, los demócratas ya hubiesen sacado, porque ellos quieren una ley a favor de los inmigrantes, pero no pueden. Y los republicanos también quieren hacer una ley totalmente de inmigrantes, pero no pueden, quieren. Entonces hay que pensar en lo que podemos. Segundo, y esta es mi opinión personal, no vamos a aceptar ni queremos una ley estatal que regule sobre inmigración o inmigración o naturalización. No le corresponde. Por último, no nos interesa a los inmigrantes la historia, como lo manejaron en el 30 y en el 40. No perdamos el tiempo. No interesa a nadie. Facts. Facts. Nuestra gente no tiene tiempo. Ustedes, los norteamericanos, que están en esta cuestión política, pueden quedarse si quieren 100 años, tus nietos pueden hacerlo. Esta gente no. Ellos están sobreviviendo. Hoy día no tienen trabajo. Mañana les dan uno y lo cancelan. No hay tiempo para ellos. Entonces, ya. Ya. Entonces, debemos trabajar en conjunto. Ahora, pensando en obtener un resultado, ojalá este año, de repente el próximo. Nada más te digo. Estás invitado. Muchas gracias, Conor. Muchas gracias, Pepe. Nada más tengo que decir rapidín que la opinión de Pepe, pues yo no la puedo apoyar acerca de un permiso de trabajo. Porque deja de decir una pregunta a todos. ¿Quién tiene familia en su país? Sí. Yo tengo mucha familia en mi país, claro. Pero ¿cuándo tienes el permiso de trabajo? Que no apoyamos un permiso de trabajo a nivel estatal todos. Y les voy a decir por qué yo no estoy en esa misma posición. Porque me he dado cuenta que no importa cuánto pueda yo luchar aquí, no importa cuánto pueda trabajar, cuánto me pueda matar, cuánto pueda ayudar a las personas. Mi país sigue siendo México. Y tengo familia en México. Y si yo no hago nada por mi país, que es donde yo vengo, mucha gente va a querer venir otra vez para acá y querer buscar una vida mejor. Entonces, si yo me puedo preparar aquí, si yo puedo agarrar una muy buena educación, si puedo tener los recursos necesarios para poder decir, ok, tal vez no soy americano, tal vez no tengo papeles aquí. Pero yo les he demostrado a todos los americanos que puedo hacer muchas cosas aquí en este país. Y si no me quieren bien, me han perdido. Está bien, lo respeto, que hagan sus cosas. Pero yo voy a ir a arreglar mi país. Entonces, si podemos ayudarnos aquí y un permiso de trabajo nos puede ayudar a lograr esas metas para poder tener los recursos, el conocimiento, lo que sea necesario para poder hacer cosas grandes aquí en nuestro país, para poder ayudar a nuestras familias, ¿por qué no un permiso de trabajo a nivel estatal? Yo sí quiero un permiso a nivel estatal. ¿Y por qué? Porque una vez que podamos, básicamente por nuestras acciones, por nuestros hechos, demostrar que mira, somos inmigrantes y estamos logrando muchísimas cosas. ¿Ustedes creen que los americanos no van a decir, ah, pues mejor una reforma inmigratoria, porque mira, ya nos están ayudando tanto? Es algo que es inevitable. Bueno, déjame contestarte, porque esto no pensé que se iba a convertir en un debate y no me gusta que cuando haya una reunión entre tú y yo digamos que no estoy de acuerdo. Señores, dígame una cosa. Este país es regulado por los norteamericanos. Tienen sus normas, costumbres y leyes. Cuando venimos aquí, tenemos que ser honestos. Debemos aceptar esta cultura, sus leyes. Nadie le dice a ustedes, olvídense de ser mexicano. Yo admiro a los mexicanos. Pero ¿saben cuál es un problema? Si ustedes van a mi página blog, a la página de la comunidad, hay un artículo escrito en inglés, por qué los norteamericanos se oponen mucho, sobre todo los republicanos, a las leyes, a favor de los inmigrantes. ¿Y sabes qué dicen? El problema es contra los mexicanos, desgraciadamente. Se la han agarrado contra los mexicanos y dicen, señores, esto no es México. Ustedes vinieron aquí y la bandera de este país es esta. El himno es este, nuestra comida es esta. Ustedes vienen aquí, vienen aquí. No los están votando a todos. Quieren que acepten su comida, su cultura, su baile, su ropa y todo. Entonces, ellos dicen, y esto es muy interesante. Es chico el artículo, dice, stop. Admiramos su cultura. Manténgalo, pero dentro de sus límites. Ahora, aquel que ha venido a Estados Unidos, solamente a conseguir un dinerito para llevárselo, son los que están aceptando los permisos de trabajo temporales. El que ha venido acá, que ha hecho todo el esfuerzo, es para quedarse. A ellos le van a dar los papeles. Este país está buscando gente que venga, se la juegue para este país. Va a llegar el momento en que se van a oponer, inclusive, a los mismos norteamericanos, que solo por el hecho de ganar más dinero, están sacando sus fábricas, sus trabajos al exterior, quitándole trabajo a los mismos norteamericanos. La industria automotriz no es más la número uno en la norteamericana, es la europea y la asiática. No es nuestra culpa. Pero si nosotros apoyamos eso, si él bien ha dicho, yo no estoy de acuerdo y lo voy a apoyar, yo tampoco apoyo las posiciones. Dame un permiso. Mire, no aceptemos migajas. Migajas. No hemos venido aquí. Dame lo que tú quieras. Págame aunque sea cinco y al resto le pagas quince. No seamos dignos. Luchemos por nosotros, por nuestra familia. No está bien. Vengo, hago diez mil dólares y me voy a mi país. Y hago mi país. ¿Para qué te viniste? Por favor. Son dos posiciones. No quiero enfrentamientos en eso. No, claro que no. Por favor. Centrémonos. Y los que estamos aquí, luchemos por nosotros y nuestra familia. Sí. ¿No eres soltero? Sí. Si hubieras hijos acá. Tengo hijos. Ni aquí. Pero déjame decir algo. Al decir que no estoy en contra de un permiso de trabajo, tampoco no quiero decir que estoy en contra de una reforma migratoria para las personas solamente como dice Pepe que están aquí. Y algo Pepe que me parece que es muy bueno que acaba de pasar es el de batir ideas. Esto es lo más sano que una persona puede hacer y los invito a que lo hagan en su comunidad. Debatir ideas. Obviamente, como lo estamos haciendo sin confrontación, sin peleas, podemos llegar al progreso. Pero quiero decir que, si llegamos a este punto, llegamos a este punto porque lo dejamos pasar así por cierto tiempo, ¿verdad? A las personas no les importaba que si alguien era ilegal o no. Entonces, si tomó tantos años, ¿verdad? Y ahora la situación está como está ya. Todos estamos hartos. El americano como el hispano. Estamos cansados de estar así. ¿Ok? Pues podemos estar de acuerdo que una reforma migratoria que va a ayudar a las personas que han estado aquí, que quieren ser parte de la cultura americana, que quieren tener su ciudadanía, su residencia americana, les va a tomar un poco más de tiempo. Y bienvenidos. Si las personas quieren eso, está bien. Pero las personas como yo, que queremos un permiso de trabajo para tomar acción ya, también me parece que es un... Me parece que es muy válido. ¿Tienes que ir de primero? Si no, no te van a dar. Todo depende. Porque, ¿sabes qué? Me he dado cuenta yo de que doy el tiempo este. Lo que me he dado cuenta, trabajando con estos amigos, que, como les digo, han pasado ya varias leyes en la sesión legislativa. Algunas contra nosotros, algunas para favor de la economía. Y ahora se han dado cuenta, ¿verdad? Lo que es inmigración. Me he dado cuenta cómo es que funciona el hacer las leyes. Que es por eso que les pedí su información. Para poder juntarnos otra vez. Para poder hacer campañas. Para poder, obviamente, lograr quitar leyes. Hacer leyes. Donde nos podamos beneficiar a todos. Y no nada más eso, pero poder tener los trabajos necesarios. Y hay muchas ideas, muchas cosas que pueden traer en detalle en cómo se puede lograr. Pero no lo voy a decir en ese momento, porque no es el lugar o el tiempo indicado. Pero yo tengo, si tengo su teléfono, aquí está una lista. Si no lo tengo, por favor, démelo. Y podemos practicar más en detalle cuando tenemos la pregunta. Este, Mark. Voy a intentar, no lo grabé, pero. Tengo una opinión de los permisos de trabajo a nivel estatal. Yo estaría de acuerdo con Samuel en un sentido. Si fueran factibles, las personas deberían tener la decisión de aceptar el permiso de trabajo a nivel estatal. o no. Dicho eso, tengo la ley. El permiso de trabajo a nivel estatal solo sería válido durante dos años. ¿Qué pasa después de esos dos años? La otra cosa es que muchas hablan. Yo estaba hablando con algunas personas el martes y me dijeron, los permisos son mentirosos. Un permiso que pone el empleado a la voluntad de la empresa. Porque si la empresa despide a uno, uno puede seguir con su permiso dudoso. Otro, no van a existir nunca. El gobierno federal no va a aprobar el esquema estatal. Otra cosa, yo he dicho al principio de esta reunión, el gobernador Gary Herbert y Mark Shirley, el fiscal general del estado, han estado difundiendo la mentira. Muchos políticos también, incluso he visto, bueno, no voy a mencionar nombres, muchos del partido republicano, han dicho, pero tenemos dos años para implementar ese sistema. Eso es mentira. Esto dice, enseñaría a cualquier persona 120 días después de conseguir la aprobación federal. Ellos podrían implementar los permisos de trabajo a nivel estatal en noviembre de 2011. ¿Por qué están diciendo 2013? Porque saben perfectamente que no van a conseguir la aprobación del gobierno federal. Y yo llamo a Gary Herbert, a Mark Shirley, o ignorantes o mentirosos. Porque están dando falsas esperanzas a la gente. Y la otra cosa puede pegar lo que ha dicho Pepe antes. Tenemos que empezar a abogar desde un punto de fortaleza. No somos víctimas. Somos, de hecho, hay 358 mil hispanos en el estado de Utah. Hay más de 110 mil indocumentados. Los indocumentados forman una parte muy importante de la fuerza laboral de Utah. No van a poder echar a los indocumentados. En vez de decir, pedimos los permisos casi como limosna. Deberíamos decir, no, formamos una parte importante de la economía. Formamos una parte imprescindible de la sociedad. En vez de dividirnos con... De hecho, no son contadillas eso de compromisos de trabajo a nivel estatal. Porque yo entiendo la desesperación de la gente. Pero sí son dulces, desde mi punto de vista, dulces y envenenados. ¿Por qué no nos unimos para abogar desde un punto fuerte? No. Estamos aquí. No nos vamos a ninguna parte. Ya es hora de exigir justicia. Permíteme adicionar a esto. Porque tú planteaste un buen punto de debate. Perfecto. Muy rápido. Sí. Y quiero decirle lo siguiente. Estoy de acuerdo con Marc Álvarez. Y déjenme decirles también. Es un juego político lo de las leyes de trabajo y permiso de trabajo. Nadie, por ley, y corríjame Marc, el gobierno estatal no puede legislar sobre darle trabajo legal a un indocumentado en este país. Es absurdo. Ahora, yo soy mormón. Mi iglesia. No, perdón. No la iglesia. Algunos representantes han apoyado estos permisos de trabajo. La Cámara de Comercio también. Es un juego. ¿Qué es un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo es mano de obra barata. ¿Para quién es? Para el campo. Tenemos campo por este lado. Por favor, no aceptemos esto. Ya que lo ha dicho Marc Álvarez. Ya que estamos aquí. Unámonos y luchemos fuerte por exigir una ley integral de inmigración. Pasando primeramente por lo siguiente. Creo yo. Primero el Dream Act. Este. Más. La ley de inmigración. De reforma. Pero lo más importante. Participemos. Y ahora voy al tema. Ya no quiero hablar más. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Han visto cuántos somos hoy día? ¿Cuántos hemos estado? Probablemente 70, ¿verdad? Hay un canal de televisión. El único. En Utah. Porque ni las radios han pasado. Para pasar noticias. Invitándolo a ustedes. He tenido que llamar. Y lo voy a mencionar. A la 1550. Como si fuera a anunciar que voy a vender un carro. Y decir. Invito a la comunidad. Vengan acá. Porque no. Apoyan. Ninguna emisora de radio ha apoyado. Ningún programa de radio. Solamente Telemundo. ¿Cuántos han venido? He recibido llamadas. Diciendo. ¿Cuánto cuesta? Esa es otra cuestión. Es gratis. Pero vengamos. Traigamos a nuestra gente. Si no participamos. Por eso es que los políticos no nos toman en cuenta. Los republicanos lo dicen. Ustedes. No son tomados en cuenta por nosotros. No son importantes. Porque ni a sus reuniones van. ¿Cómo nos van a escuchar? Rapidito. Este es un muy buen debate. Y estoy totalmente de acuerdo con Mark. Acerca de la ley HB 116. De los permisos de trabajo. Que fue ofrecida en la sesión legislativa anterior. Totalmente la razón. Juego político. Mentiras. ¿Verdad? Precisamente por la razón que traje a Connor. Es porque. Ellos saben cómo escribir las leyes. Leyes no tienen que ser 200 páginas. Tienen que ser simple. Que todos podamos entenderlas. Y me parece que este Mark. Yo lo aprendí de su edad. Ah. Pero. No nos cerremos las puertas. ¿Verdad? Dejemos las oportunidades también a los demás que quieren tomar acción. ¿Por qué es que la gente no viene a estas reuniones? ¿Por qué no? Siempre hablamos de lo mismo. O sea. Y es bueno. Es bueno. El prepararnos. El saber nuestros derechos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer que nos va a tomar ya a otro nivel? Que va a decir. Mira. Ya estamos haciendo algo con mis manos aquí. Y acerca del punto que tomaste. Había algo. ¿Qué es lo que mencionaste al final? ¿Se me fue? Tantas cosas que menciono. La verdad sí. Nuestra gente no escucha. Simplemente que escuchen y vengan. Cuando traemos a los que vienen a hablar. Nos dicen. Pero qué decepción. Es que es tan fácil de hacer las leyes que no tienen ni idea. O sea, nada más con un grupo tan pequeño como nosotros podamos hacer una ley. Y eso no es mentira. Y si saben que nada más ocupamos del apoyo de los legisladores. Porque ellos son nuestros representantes. Ellos son los que tienen que servir para nosotros. No representan a los inmigrantes ilegales. Pero otra cosa que les iba a mencionar. Ya me recordé. Ya me recordé. Tenemos que agradecer a la 1550 a los difusores de esa radio. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que promovieron la marcha. Más grande de aquí en los Estados Unidos también. Que esa marcha precisamente fue la que originó. Todas estas leyes. Que ahora estamos viendo. Y la razón. Perdóname. 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 Ese es otro problema. El problema de que nuestra gente no edifiquemos. Si me dejes terminar. Es que estás hablando tonterías. Si me dejes terminar. No es verdad que la 1550 hizo la marcha. La marcha la hicimos todos los que fuimos. Ok. Permítame. Ahora. El problema es. Que la 1550. Que no es problema de personas. Nosotros. Vengamos por nosotros mismos. No tenemos que esperar a un San Rangel. A un José Gutiérrez. O a un Tony Yapias. Claro, claro. Vengamos nosotros porque nos interesa. Y en nuestra familia. Cada uno de nosotros es un líder. ¿Quién quiere tomar acción ya? ¿Quién quiere una reforma? ¿Quién quiere ya trabajar? ¿Quién quiere ya poder? Eso es lo que tenemos que hacer. Nada de hacer. El hacer. El echarle fuego. El echarle leña al fuego. No nos va a llevar a ningún lado. Ok. Tenemos que conocer más a los americanos. Tenemos que conocer cómo es que ellos trabajan. Cómo es que hacen las leyes. Precisamente lo de lo que estaba hablando este amigo aquí. Haciendo eso. Teniendo a ellos como aliados. Si ustedes quieren. Podemos lograr esas leyes. Podemos lograr. El demandar. El gritar. El patalear. El hacer protestas. No lo recomiendo. No sirve. Al menos en este momento no. Ya es algo quemado. Y tenemos que trabajar juntos. Perdóname. Perdóname, Sam. No es personal. Pero te voy a decir que tus opiniones o las mías no cuentan. Lo que debe contar es el interés de la comunidad. Lo que tú dices, pero no los orientes, lo que tú dices que no sirve de nada la propuesta. Mire, les digo una cosa. Aquí hicimos, y no se cumplió 100%, 15 días de no compra. Y la gente sí puso peros. ¿Saben lo que están haciendo en Georgia? En Georgia. Están haciendo un día de no inmigrante. Ellos lo hacen y está bien. Y nosotros venimos y no hagamos ni miércoles. Por mí, yo les pediría, como a mí me lo dicen, vienen líderes, vienen a decirme, ¿por qué no mueves a la gente? Los que trabajan en hoteles, que no trabajan 15 días. Sí, pero que comen. ¿Pero acaso no sería buena medida? ¿Acaso no sería buena medida? Y dime que si no es protesta. ¿Cuántos trabajan nuestra gente en los hospitales? Y haciendo limpieza. Si esa gente dijera, no, trabajo hoy día, ese hospital se cae. Y no me dejan, y no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Cuando, como Tony Yapias, cuando estamos hasta acá, recién venimos a reclamar. Y durante todo este proceso, no, que voy a hablar con fulano. Que mi amigo el gobernador me dijo, mentira. Todo el mundo está buscando su beneficio. Pasamos leyes de la organización legislativa. Una que le da la desirmanía antes. La pasamos. Se aprobó, se convirtió en ley. Tengo la experiencia de decir que... ¿Qué pasa? ¿Qué ley? ¿Quién pasó ley? ¿Quién pasó esa ley? ¿Tú? ¿Qué? 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 ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Ahora, si ellos quieren hacer algo, no me vengas a decir que no hacer algo aquí como comunidad. No, no sirve para nada. Tampoco diga eso. No, está diciendo que no hagamos, que no es el momento. No, no digas eso tampoco. Está diciendo que tomemos acción, hagamos estas leyes ya. No te enojes, pepe. No es nada personal. No, es mi pasión. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a todos. Aparece un show. Deberíamos estar en televisión, ¿no es cierto? Este... Es cierto. Pero muchas gracias por venir. La próxima vez, vengan. Llegamos esto más seguido. Ah, sí. Este... Nos estamos en contacto para cualquier otra reunión o otra cosa que salga. Vean 24... El canal Telemundo. A través de eso. Si quieren una conversación única, pueden llamar. Si tienen alguna idea, también. Y este... Y hagamos algo porque la sesión expectativa ya viene pronto. Y lo tenemos que preparar. Pepe. Ya. Muy interesante eso, ¿eh? ¿Puede estar por sus propiedades? ¿Puede estar por sus propiedades?